...hacer lo mejor, hay contratos a tiempo parcial que también le resuelven muchas cosas a muchos ciudadanos, aunque a otros no, y trabajan a tiempo parcial porque no tienen otra alternativa. Ha hecho, el señor Trana ha hecho referencia a otros asuntos. Bien, el sistema de dependencia, mire, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿qué quiere creer? Estoy de acuerdo, es decir, creo que cuando España se lo pueda permitir, tenemos que dedicar mayores recursos para dependencia. Pero voy a dar un dato, para que veamos los presupuestos del público, ¿en qué nos gastamos el dinero? Miren, en pensiones, 121.000 millones, y hemos decidido, oiga, no vamos a reducir el gasto en pensiones. Ahora, durante el año 2013, en desempleo, 27.000 millones, y hemos decidido atender el desempleo. En intereses de la deuda, 38.000 millones. Esto, por fortuna, está bajando, y va a bajar más en los próximos años, pero eso no queda más remedio que pagarnos. Y el gasto de los ministerios en 2013 fue de 34.000 millones, pero dos años antes, había sido de más de 50.000 millones. Ahí fue donde se hizo el resto. En el caso de la dependencia, el sistema estaba colapsado con 300.000 personas dependientes en lista de espera. Estaba generando un despase presupuestario de 2.700 millones de euros que no pagaba nadie, o que pagáramos, claro, respecto a las previsiones iniciales. Y además, había una deuda de 1.000 millones de euros a la seguridad social por los cuidadores familiares. Bueno, nosotros hemos reformado el sistema para garantizar su sostenibilidad, para dar prioridad a los grandes dependientes, para reducir las...